Los emprendimientos se han convertido en una oportunidad para las personas con discapacidad para generar sus ingresos dentro del hogar, debido a que en muchos casos se les hace difícil el poder encontrar una plaza laboral, señaló Pedro Romero, presidente de Adifin, quien también destacó que muchos de los que han emprendido han sido capacitados y financiados por las autoridades. Yo creo que este tema es muy importante, porque es el que lo está abriendo el paso a las personas con discapacidad, ya sea hombres o mujeres, debido a que para nosotros es difícil encontrar una fuente de trabajo o un trabajo en una empresa por nuestra discapacidad. Pero yo creo que nosotros le damos gracias al gobierno, a nuestro gobierno, por esos proyectos sociales, económicos que él está impulsando para su pueblo. Pero yo creo que lo importante es también que en estos proyectos somos incluidos nosotros a las personas con discapacidad, no solamente a prestarles, a que los presten, sino también a capacitarlos. Yo creo que eso es lo que el gobierno está haciendo, en coordinación con los dirigentes de las asociaciones, para una obra que soliciten préstamos también capacitarlos a la misma vez. Porque yo creo que eso es lo más importante, porque a mí no me gustaría que me presten una cantidad de dinero y no voy a saber administrar lo que yo voy a ofrecer, lo que yo voy a vender. Entonces yo creo que lo importante es que los capaciten y después los presten. Y también yo hago el llamado a aquellas personas con discapacidad, solo atendemos a nuestra discapacidad. Agregó que con dichos financiamientos a muchos emprendedores ya se han diversificado. Las manualidades, hacer manualidades, ya sea X cosas, canasto, unas compañeras de embordado, cosas que sí se puedan vender, yo creo que eso es importante. Hemos ido creciendo con el préstamo que nos han hecho, con fondos propios hemos ido creciendo. Noticias 12, Darlen Tellez.